¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá es Adormingo con un tip de poder más, un tip de poder de los expertos para que lo implementes rápido. El tip de esta ocasión lo tomo del libro Everything is Fagrable o si lo traducimos a español sería todo es descifrable, todo es solucionable de su autora Mari Forleo. Pero muy importante al momento de estar haciendo este tip de poder, el análisis completo de este libro, ya lo puedes encontrar en el canal. Te voy a dejar de todas maneras el enlace en la descripción para que si esta información es de tu interés y quieres profundizar más, entonces accedas al análisis completo del libro. Si no tienes mucho tiempo y quieres saber más que nada si te interesa o no, saber de qué va, entonces este tip de poder te va a ayudar sobre todo a comprender un poco lo que este libro nos trata de enseñar. Uno de los temas que trata el libro es precisamente la importancia de las excusas y no me refiero porque sean importantes, sino más bien de qué manera nosotros muchas veces las utilizamos para todo y dejamos de fuera muchas oportunidades. Algo muy importante es que cuando nosotros no queremos hacer algo, o sea realmente cuando no queremos hacer algo, pues vamos a inventar una justificación tras otra o más coloquialmente hablando, vamos a inventar una excusa tras otra, perdón. Entonces, dentro del libro menciona que hay tres excusas principales que pueden o que usamos de una manera recurrente. Muy importante es que entiendas, cuando nosotros no queremos hacer algo vamos a justificar el por qué no hacerlo, pero si somos conscientes de eso, o sea si realmente somos conscientes, entonces vamos a romper con esas excusas que solemos manifestar. O sea, tres son las excusas principales, la primera de ellas y quizá la más crítica y la más usada es no tengo tiempo, ¿sí? No tengo tiempo viene siendo algo que usamos constantemente cuando no queremos hacer algo. Sin embargo, algo que menciona la autora es que si nosotros estuviéramos obligados a hacer algo, o sea que no fuera opcional, buscaríamos la manera de generar ese tiempo. Pongo un ejemplo muy interesante, dice imagina que vas al doctor y te dice sabes que tienes una enfermedad mortal, tú nunca tienes tiempo, ¿ok? Entonces la enfermedad mortal es que pues te vas a morir, salvo que la única solución o el tratamiento es que durante dos horas al día no hagas algo, es decir, tienes que estar en total inactividad durante dos horas al día. ¿Qué vas a hacer? Si eres una persona que no tiene tiempo, pero no se quiere morir, entonces vas a buscar alternativas para generar esas dos horas, ¿cierto? Quizá vas a reducir tu tiempo que pasa en redes sociales, vas a reducir a lo mejor los programas de televisión o series que ves, vas a reducir quizá las juntas que tienes para poder administrar precisamente o generar mayor tiempo. Vas a buscar la manera de idear algo, si es que esa situación que tú quieres realmente la estás buscando, ¿no? O que realmente quieres que suceda. En el caso del ejemplo es un caso extremo, pero imaginemos que ni siquiera fueran dos horas. Si fueran 30 minutos a lo largo de un año, esos 30 minutos se están convirtiendo aproximadamente en 22 días laborales de 8 horas. 22 días laborales de 8 horas simplemente por haber destinado 30 minutos es tiempo suficiente para generar un sitio web profesional, es tiempo suficiente quizá para ponerte en forma realmente, es tiempo suficiente para buscar una nueva alternativa de negocios, entre otras cosas. Y si no fuera una media hora, si fuera más bien una hora, entonces aumenta el doble. Es decir, estamos hablando casi 45 días laborales, en ese tiempo tú puedes escribir un libro, puedes incluso, perdón, arrancar un negocio totalmente en forma, puedes generar fuentes internas de ingresos que ya pueden estar funcionando. La cuestión es entender precisamente cómo las excusas nos llevan a la inacción y esa inacción nos está cerrando las posibilidades. Considera esto. La segunda excusa que manifiesta Mari Forleo se basa mucho en la cuestión del dinero. Es decir, alguien dice por ahí, es que está muy bueno todo lo que me dices, pero no tengo dinero. La cuestión es que si nosotros, si tú eres una persona que usa eso como excusa, si realmente queremos hacer algo, vamos a buscar la manera de conseguir dinero. En los tiempos actuales, la primera cosa que hay que cuestionar es que si realmente eso que queremos implica mayor dinero o no. Solemos pensar que a lo mejor es que quiero estudiar una carrera, una maestría, un doctorado, un posgrado, etc. O quiero aprender algo nuevo y dices, es que necesito dinero para estudiar. En los tiempos actuales, pues la verdad es que la información está ahí y lo que puedes encontrar en Internet te puede solucionar gran parte del problema. Incluso si tú realmente necesitas dinero, entonces buscarías alternativas. Por ejemplo, desde el mismo ahorro, es decir, desde el hecho de empezar a analizar tus gastos, empezar a reducir el gasto hormiga, empezar a generar excedentes que puedes tú de alguna manera reinvertir. O incluso crowdfunding, o incluso negocios a tiempo parcial, o incluso cosas en paralelo, etc. Es decir, las alternativas ahí están. La cuestión es que quizá no te quieres molestar, ¿sí? Y la justificación de no tengo dinero cierra totalmente la posibilidad y tú automáticamente pasas a la inacción. Sin embargo, estás dejando pasar también oportunidades de crecimiento, ¿sí? Y el tercer elemento, la tercera excusa que manifiesta la autora, que viene siendo la más débil de todas, es que no sé por dónde comenzar. No sé por dónde empezar, no entiendo bien lo que hay que hacer y no puedo comprender cuáles son los pasos, ¿no? Ya esa parte no es válida en los tiempos en los que nos encontramos, porque todo lo encuentras en Internet. Tú puedes decir, es que no sé por dónde comenzar, seguro que no sé por dónde comenzar. Puedes empezar buscando personas que ya están en la posición en la que tú quieres estar. Puedes acercarte a esas personas que te pueden guiar precisamente durante el proceso, que pueden resolver las dudas que tengas, que pueden darte un paso a paso incluso en relación a lo que tienes que hacer. La cuestión aquí es qué tanto realmente tú quieres conseguir eso. En lo personal, pienso, y basándome mucho en lo que la autora también sugiere, es que no queremos hacer las cosas. Preferimos seguir en una zona de confort para justificar muchas veces el por qué no hacer. No hay suficiente tiempo, no hay suficiente dinero o no hay suficiente conocimiento. No son ya opciones válidas en los tiempos donde nos encontramos, donde realmente tú puedes descubrir que las personas que tienen la intención de hacer las cosas, sí las hacen independientemente de las circunstancias. Si tú realmente quieres pasar a un siguiente nivel, necesitas romper precisamente con las excusas. Como decía un compañero, un colega, es las excusas y el miedo, pues no generan resultados. Si tú buscas resultados, deshazte de las excusas. Aquí rompimos tres de las más comunes. Utilízalo a tu favor, apaláncate este conocimiento y trata siempre de ser una mejor versión. Por cierto, antes de que te vayas, si toda esta información es de tu interés y quieres profundizar más precisamente en estos temas, te invito a que revises mi programa Principios Experto, donde te llevo de la mano para ajustar tu estado mental y seas una mejor versión. Analiza la información que aparece aquí y yo quiero verte del otro lado. Chao. Chao.